saludos hermanos buenos días celebramos hoy el viernes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario retomamos la primera carta del apóstol san pablo a timoteo hoy escuchamos el capítulo 6 una lectura que nos puede hacer un bien inmenso y que dice así querido hermano esto es lo que tienes que enseñar y recomendar si alguno enseña otra doctrina y no sea bien en las palabras sanas de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras de ahí salen envidias polémicas blasfemias malévolas suspicacias altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados en la verdad que piensan que la piedad es un medio de lucro la piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente pues nada hemos traído al mundo como tampoco podemos llevarnos nada de él teniendo alimentos y con que cubrirnos contentémonos con esto los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos tú en cambio hombre de dios huye de estas cosas busca la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos hasta aquí la lectura de hoy tú practica la justicia fijaros el apóstol debe evitar las querellas por las palabras y atender al ejercicio de las virtudes cristianas que virtudes las decía al final de la carta san pablo tú en cambio hombre de dios cuando uno es alguien de dios una persona que es de dios huye de las cosas que nos pueden acarrear sufrimientos el apóstol se centra en la codicia en el dinero y dice busca la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna a la que ha sido llamado y que profesaste notablemente noblemente delante de muchos testigos cada vez que renovamos la fe cristiana cada vez que confesamos la fe lo hacemos los domingos en misa es como que confesamos la vida eterna la que hemos llamado sí que el mismo tiempo profesamos y esto implica no vivir de cualquier manera es no vivir como vive un cristiano buscando el ejercicio de las virtudes en la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre y todo eso se sustenta en la doctrina evangélica la doctrina cristiana que emana de la sagrada escritura de la palabra de dios que el mismo dios nos ha revelado en la iglesia no se inventa una doctrina una mañana y cambia de doctrina al día siguiente o dentro de 20 siglos no hace esto porque su doctrina se sostiene no en una moda que puede cambiar en un pensamiento acorde al mundo que cambia sino en la palabra de dios que permanece para siempre y esa doctrina y esa palabra es la que hay que enseñar y recomendar como decía el principio apóstol y si alguno enseña otra doctrina decía san pablo es un orgulloso y es un ignorante y padece una enfermedad que es la de plantear cuestiones y discusiones de donde salen envidias polémicas blasfemias malévolas suspicacias altercados interminables y esto es lo que sucede cuando uno busca cambiar la doctrina o cuando uno busca enseñar otra doctrina por y qué es lo que hay detrás lo que hay detrás es que se ha transformado la piedad en un medio de lucro cuando la piedad decía el apóstol es una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente quizás tenemos que preguntarnos qué es lo que hay detrás qué lucro hay detrás de esa piedad que busca incluso dentro de la iglesia cambiar la doctrina que no se puede cambiar porque de alguna forma uno siempre puede buscar enriquecerse y la palabra de dios nos recuerda que sin nada vinimos al mundo sin nada nos iremos de él no nos podremos llevar nada teniendo lo necesario conténtate con eso porque el que quiere enriquecerse sucumbe a la tentación sucumbe a la tentación entonces uno se estrella vamos a pedirle al señor que nos conceda un corazón que no sea codicioso que no ponga el afecto en el dinero o en los bienes porque esa es la raíz de todos los males que nos puede apartar de la fe y acarrear los sufrimientos que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén